Y luego van ustedes, son el cuarto partido en diputados. Y consiguen esa clase de resultado, que es un resultado galletudo, vamos a decirlo así. Cuarto partido de 25, 26, el cuarto no está nada mal. Ustedes se vuelven más progres que su electorado. La sensación desde fuera es que eligen ser un partido mucho más de nicho, de un voto más de izquierdas o de una identificación más claramente de izquierdas. Y, sinceramente, ese movimiento, que es un movimiento perfectamente legítimo por otra parte, le reduce su mercado electoral bastante. Le vamos a irnos, nosotros somos los que configuramos esto, somos personas de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata, socialmente progresistas, vamos a hacer un partido orgánico, ta, 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 que obedezca a esos principios. ¿Esa fue una decisión así? Nosotros, desde el comienzo, hemos tenido muy claro cuál es nuestra identidad ideológica. Y nuestra identidad ideológica ha sido consistentemente progresista y socialdemócrata. Y lo ves, inclusive, desde el momento en que sacamos nuestra primera proclama y después los estatutos del partido. En temas de identidad no tenemos ningún problema, inclusive en términos de lo que nosotros entendemos como los retos de construcción de país. El papel del Estado, el tema de la justicia, no hay democracia sin justicia social. Eso lo tenemos muy claro. Ahí no ha habido ningún cambio en términos de la identidad partidaria. Lo que tenemos muy claro es que el momento político actual, lo que necesita no es una definición ideológica entre izquierda y derecha. Lo que necesita es la reconstrucción de un espacio político en donde lo que se haga es que la gente que tiene claro que este país no puede seguir en manos de estas élites político-criminales que capturaron el sistema político, y desde estos partidos se reproducen y cooptan las instituciones, tenemos que tener un espacio para hacer un espacio mucho más amplio. ¡Gracias!